Este escenario es malísimo para una pareja de alemanes que en casa Paz fue víctima de un asalto. Llegaron delincuentes hasta la vivienda y ahí les despojaron de una suma importante de dinero, además de otros objetos de valor, y hasta la camioneta. Julián García nos va a contar los detalles de este hecho de inseguridad. Julián, adelante. Buenos días. Mencha, audiencia, buenos días. Un hecho delictivo que estremeció a la compañía Pujumí del distrito de Casa Paz, como estábamos mencionando. De acuerdo al reporte policial, cuatro delincuentes armados llegaron hasta la vivienda primeramente. En eso, uno de ellos simuló querer agua, se acercó hasta el portón de la casa, le pidió al dueño, en lo que este hombre ya, una persona mayor, se acercó de buena fe, le llevó el agua, momento en que las demás personas que estaban escondidas finalmente terminan atrapándolo, lo amenazan y lo llevan dentro de la casa donde también se encontraba la esposa. Como bien estaba mencionando, ellos estaban armados, por lo que ante esta situación, esta pareja no tuvo más opción que entregar todo lo que tenían. Una suma considerable de dinero, monto que rondaría aproximadamente los 10 millones de guaraníes, herramientas, teléfonos móviles, entre otros varios artículos costosos, de acuerdo a lo que nos decía la policía. Pero no contentos con esto, ya para terminar escapándose los delincuentes, también se llevaron la camioneta de esta pareja. Ya la policía, luego de cotejar las cámaras de seguridad de los alrededores, finalmente pudo ver ya como estos delincuentes terminaban escapando a bordo de esta camioneta. Sin embargo, pese a esto también, pese a testimonio de otros vecinos, lastimosamente estos delincuentes todavía no fueron identificados, pero ya la policía se encuentra abocada a la investigación. Vamos a escuchar lo que nos decía justamente el comisario Cristian Cáceres del Departamento de Investigaciones. Se apoderaron, le mostraron, tenía dinero de 10 millones de guaraníes, y se apoderaron de esa suma, como así también de la camioneta que estaba estacionada ahí en el hogar, una camioneta de la marca Nissan, tipo Frontier, color naranja, y alzaron todo lo que encontraban a la vista de los delincuentes. Llevaron desmalezadoras, paladros y todo, y los dos aparatos celulares que tenían las víctimas. Nosotros ayer tuvimos conocimiento ya después del hecho, nos movilizamos acá desde nuestra oficina central, ¿verdad? Y estamos en plena etapa investigativa. Es decir, todavía no fueron aprendidos los sujetos. Aún no están aprendidos los delincuentes, pero así como mencioné, estamos en plena etapa investigativa para que podamos llegar a identificar y poner a disposición de las autoridades pertinentes.